En la pista, lote número 93, son 5 novillas de vientre, el peso total para ellas es de 1.860 kilos, el promedio para cada una es de 372 kilos, procedentes de Puerto Boyacá, la base es de 6.500 pesos por kilo, pesadas a las 8 y 12 de la mañana, lote número 93.